Vamos a vernos lindas con nuestro vestuario, que mejor utilizar una linda pulsera, una linda cadena, pues nos vemos mucho mejor, ¿cierto? Pero que mejor si esto es personalizado, así como ustedes lo escuchan, y es que la diseñadora de joyas, Denise Ortega, tiene una propuesta muy interesante y ya se dice que es una tendencia para este 2015, así que miren en la siguiente nota. Y es que parte de la moda también son los accesorios, y que mejor llevar uno que sea personalizado, ya sea con un inicial del nombre o frases significativas. Denise Ortega, quien lleva realizando estos accesorios durante mucho tiempo, nos cuenta que esto ya es tendencia. Ahorita está en tendencia mucho todo lo que se ha personalizado, nombres, medallas, pulseras, a la gente le encanta tener su inicial, su nombre, y también regalar con una dedicatoria, para mi gran amor, para mi hermano, entonces ahorita está muy de moda eso de ahí. Estos son elaborados de materiales especiales y duraderos, pero esto no quiere decir que requieren un debido cuidado. Toda joya tiene su cuidado, sea el material que sea. En este caso, las observaciones que yo le doy a mis clientes es que se puede limpiar muy fácilmente con pasta dental y también con bicarbonato de sodio. Es algo muy simple que lo pueden comprar en la farmacia y les va a solucionar mucho la limpieza de la joya. También existen prácticos modelos un poco más informales para las personas que no gustan del dorado y plateado. Son de plata oxidada, se las envejece, se pone un líquido que las oxida y les da una apariencia de envejecido. Con esto lo fusioné con hilos de colores que también lo pueden personalizar, si le gusta el morado, si le gusta el rojo, entonces es una opción para llevar a diario, súper informal, para usar con jeans y bueno, es una opción que le gustan mucho a los hombres también. Definitivamente, en la moda no existe género y edad. Diseñar tu propia cadena o pulsera será un punto clave para poner en práctica su elegancia.